Módulo 9, sobre el conocimiento en general. Hace unos módulos empezamos a revisar lo que es la capacidad de conocer, la capacidad de desarrollar esa información que de las cosas viene a nosotros. La filosofía, que en realidad es una habilidad humana de tener duda y tratar de solucionar todas las dudas, ese esfuerzo que nos motiva a solucionar las dudas, en realidad se enfrenta a un problema. Lo que resulta de ese esfuerzo son conocimientos, pero ¿cuántos de esos conocimientos sí son conocimientos? ¿Cuántos no son modificaciones por parte del sujeto que los conoce? ¿Cuántos de esas modificaciones que el sujeto le hace, hace que lo que está en nuestra cabeza es incorrecto? Acuérdate de Renato Descartes y su intento por solucionar ese problema filosófico de que las cosas deberían haber sido mal aprendidas. Entonces aquí nosotros nos encontramos con la fenomenología del conocimiento, que es en realidad un proceso donde hay dos partes que intervienen. Un objeto, que es una cosa a la cual le vamos a poner los talentos del sujeto, los talentos directos o las herramientas que utilice, le vamos a poner esos talentos en función para tratar de descubrirlo. No es fácil que un objeto sea revelado completamente porque el objeto no busca ser conocido. El sujeto es el que tiene que hacer el esfuerzo, pero el sujeto tiene ideas previas que le modifican su información o tiene incapacidades para poder entrar completamente en contacto con el objeto. Por esa razón, el objeto tiene que ser analizado, pero sobre todo tenemos que analizar al sujeto porque conocer es algo concreto. Yo conozco ciertas ciudades y sé de otras. Conocer es tener información correcta, bien evaluada sobre algo. Y de otras, pues me han hecho referencias, pero yo nunca he estado allí, entonces tengo algunos conocimientos, pero no juntan un conocimiento real sobre el objeto en su totalidad. Entonces, no puedo decir que conozco algo, conozco fotos o conozco referencias, conozco de un balneario o conozco de un restaurante, sobre el que me han platicado bastante, pero yo no tengo el conocimiento sobre la ciudad. No es más que con cualquier objeto, por pequeño que sea, a lo mejor no lo conozco. Sé de él. Tú no conoces a los átomos porque no eres un ingeniero químico, no has trabajado en una empresa o un laboratorio que se dedica a estudiar los átomos. Sabes de ellos, pero no los conoces. Entonces nosotros aquí tenemos una doble característica del conocimiento. Hay un sujeto que es el que conoce y un objeto que es el que se conoce. Es muy difícil, decíamos, analizar solamente al objeto. Y además la filosofía es una habilidad de los objetos, no de los objetos. Es el que tiene la duda y el que quiere solucionarlo. Por eso nosotros tenemos que pensar que el sujeto cognoscente, el que está por conocer, va a presentar una inquietud para la filosofía. El sujeto que tiene que estar constantemente evaluando si ha llegado a la verdad. ¿Qué es la verdad? Todo aquel conocimiento que tienes, que no te ha sido dado, sino por el proceso correcto de abstraer, de traer de afuera las características de aquel objeto u objetos que has observado, con los cuales has interactuado. La verdad siempre es parcial, porque aun cuando sepas algo correcto del objeto no lo sabes todo. Nadie puede, entre los objetos que tienen la filosofía, conocer completo. ¿Quiénes son los objetos que tienen la filosofía? Sabemos que los humanos tienen la filosofía porque son los que tienen la duda. No sabemos si los animales irracionales la tienen. ¿Por qué? Simplemente porque no hablan y no nos pueden decir que la tengan. Y suponemos que no hablan porque no la tienen. Y suponemos que porque no pueden formar pensamientos no tienen nada que decir y no lo intentarían decir. Se cree que los animales se comunican por medio de sonidos, por medio de ruidos, por medio de gestos, movimientos, pero comunican cosas que no son razonamientos, sino son básicamente memorias. Entonces no poseen la capacidad completa de conocer porque no pueden llegar de formar un concepto de las cosas a formar ideas, a formar de ahí razonamientos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta las cuestiones principales, nos dice el libro. ¿Cuáles son las cuestiones o las preguntas principales? Uno, ¿qué tan posible es el conocimiento? Ahorita lo he estado yo resolviendo. El conocimiento no es posible al 100%, en el 100% de los casos se va al 100% de las criaturas. Es posible según las habilidades del individuo en particular que tiene que tener la capacidad de filosofía, según lo que el objeto sea capaz de revelar en el momento en que ese individuo interactúe con el objeto. Si el objeto cambia, el sujeto tiene que seguir al objeto. A veces el objeto cambia a lo largo de la historia como los astros. Nosotros no estábamos aquí cuando los primeros astrónomos observaron, y no vamos a estar aquí para cuando los siguientes astrónomos observen a los astros. Eso es algo que va cambiando. Por ejemplo, el ejemplo de los mayas. Los mayas observaron durante más de 2.500 años, 5.000 años, a las estrellas y fueron recibiendo anotaciones y sacaron un calendario muy preciso. Eso es algo que imposibilita el conocimiento. Hay varias cuestiones acerca del conocimiento. Hay aspectos que no sabemos que existen. Se descubren nuevas especies y esas especies no las podíamos conocer porque no las habíamos identificado y no las podemos estudiar. Entonces, es una de las primeras cuestiones, una de las primeras preguntas con respecto al conocimiento. ¿Es posible o no? ¿En qué grado y con quién? Segundo, el origen del conocimiento. ¿De dónde surge la capacidad de conocer? ¿De dónde surge el conocimiento de sí mismo? ¿Le conocemos a las cosas todo o solo conocemos aquello que somos capaces de conocer? ¿De dónde surge el conocimiento? A lo mejor tú conoces que el ruido tiene decibeles, tiene intensidad, pero no eres capaz de conocer otras cosas. ¿Por qué no eres capaz de plantearte a ti mismo preguntas que hoy nadie se plantea? Enfoques distintos. ¿A nadie se le ha ocurrido que también podemos conocerle a la luz esta otra cosa? Hoy no sabemos qué es esa otra cosa que se nos va a ocurrir a los científicos dentro de 500 años. ¿A nadie se le ha ocurrido? Por lo tanto, de ahí no hay origen, de ese conocimiento nunca va a surgir entre nosotros, hasta que de pronto, por una forma especial surja. Y esto es muy importante porque de aquí vamos a llegar a Kant. La esencia del conocimiento en sí que es conocer, es el registro de qué. Es una tendencia a la acción. El conocimiento es una memoria, el conocimiento es un razonamiento, el conocimiento es una relación entre objetos. ¿De qué está hecho el conocimiento? El conocimiento es hecho de partes, relaciones, hay niveles del conocimiento. Hoy en día, te podría yo platicar sobre la ciencia pedagógica que nos enseña que hay seis niveles, conocer, comprender, aplicar, analizar, interesar y evaluar. Esa interacción con los conocimientos le da distinto nivel a cada uno. Tú puedes toparte con una persona, oye, hola, ¿cómo estás? Y no sabes que a lo mejor esa persona va a ser tu pareja dentro de unos años y toda tu vida. Entonces, ese conocimiento que hoy tienes de esa persona es suficiente, pero en su esencia es un conocimiento de primer contacto. Bueno, la esencia del conocimiento, la posibilidad del conocimiento y el origen del conocimiento son tres de las cinco preguntas. Las formas del conocimiento, ¿en cuántas formas puedo conocer? Hoy sabemos que hay muchas ciencias. Una ciencia analiza a una persona desde varias formas, la psicología, la sociología, la medicina, la metafísica, las ciencias deportivas. Todas las ciencias se analizan en varias formas al mismo objeto. Y por último, diferencias entre conocimiento y saber. El conocimiento, te decía yo, es ya algo concreto y el saber es todo lo que está en la cabeza. ¿Cómo soy yo cuando sé? ¿Por qué crees que tenemos grados de estudio? Porque va cambiando tu saber conforme van aumentando tus conocimientos. Porque aumentan, cambian, al aumentar tus conocimientos, aumentan y cambian tus conductas. No es lo mismo lo que hacías tú cuando niño, a lo que haces tú como adulto, porque vas cambiando tus conocimientos. Y por lo tanto, todo tu saber en tu cabeza cambia. Al cambiar todo tu saber en tu cabeza, cambia el enfoque que le das a la realidad. Así nosotros tenemos que ir viendo poco a poco el conocimiento.